hola que tal como estan estan bienvenidos a un nuevo video de mi hoy vamos a tener aqui la presencia del nuevo enmascarado nos va a dar unos cuantos tips que haces aqui? vamos a grabar? podemos acoger asi de civil conmigo pide turno pide cita por eso tengo asistente ya maria martita pide turno no te atiendo hasta que pidas turno atiendeme solo es para un video unos cuantos tips y ya me voy ya 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 martita cancelame todos los turnos del dia para entenderlo un huambra aqui cancelame todos que? no hay turnos nadie saco turno conmigo en serio nadie? ni doña corita que sabe venir a que le lea las cartas se murio ah es cierto que le leia el futuro que se iba a morir no tenemos mas clientes desde hace dos meses no hay clientes por razón estoy pobrecito que tristes noticias que me das que vergalo que ya me vengo peleando con la martita por vos 10 turnos me toca cancelar para grabar con esos 10 turnos me comproba un pollito maestro y cuentenos con que tips nos va a alimentar hoy nuestro conocimiento chuta me coges en curva ultimamente la puteria ha estado full si esta subiendo full la puteria con esto de que esta hasta en la musica si en la musica esta mas que nada en el trap el trap no sabes que a nuestros vecinos peruanos una musica increible que tienen con la puteria ponme el ejemplo esa señora con su marido esa señora con su marido todas las noches canchis canchis bailan el guayno todas las noches canchis canchis bailan el guayno por eso hoy les traigo tips para salir de la puteria tip number one numero uno para los que no tienen el idioma extranjero en su dialecto no tomes alcohol esta confirmadisimo reconfirmado que el alcohol es la causa principal y numero uno en el continente de la puteria tomar alcohol te causa puteria 11 de cada 5 personas que toman alcohol se vuelven faciles ponme el ejemplo hola postito si metí un poco pero no tanto ya te acuerdas lo que va a pasar a ti una vez suave suave me voy a poner mal un poquito porque luego ya me pongo facilones canchis canchis bailan el guayno canchis canchis no hay mal me voy a poner mal ya me voy a poner mal yo que de alguien mas ya no? no tienes mas otra botella por ahi estas mintiendo a mi no no tengo nada parase esa botella que tienes ahi que botella? esta botella que tienes aqui abajo Jack Daniel se ha sido deja probar maestro maestro que estas haciendo? que quieres? estoy meditando para que fluyan los tips aléjate de toda esa gente que te incite a la puteria son gente dañina gente mala que solo te quiere ver con putas te quiere ver recaer en ese estilo de vida en ese vicio de las putas aléjate asi como me ves ahorita he tenido que alejarme de grandes personajes de la puteria tanto nacionales como internacionales nos podrias decir quienes son esos personajes que limitaban a la puteria que me viste cara de chismoso que soy un maestro respetado por la nacion internacional de los maestros no voy a estar de chismoso no pasa nada ya no nos quiere contar no pasa nada quieres saber un poquito de los nacionales? si 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 empezando Kike Huff ese full putas tiene Anthony Swag hijo de Delfin Kishpe ese man si que es bien pirullo ponme el ejemplo mijo asoma que ando con unas putas no mijo nada de eso estoy dejando la puteria unas putas lo siento hermano lo siento lo siento adios unas putas ganas de que me pagues lo que me debes hermanito tip numero 4 come bien quien tiene que comer bien nunca esta mal estar bien alimentadito es bueno para tu salud bueno para tu vida y ademas un agregado de estar bien comido y tuco 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 bien lleno llenito de tanque de 5 de extra que de lo que estas tan lleno ya no te va a dar ganas de comer de esa puta quinto tip hazte una limpia porque a veces la puteria ya no es de uno mismo a veces son demonios que se te meten si quieren yo mismo y personalmente les pase el huevo donde tu quieras mami ahora si que pase la victima esa persona que esta llena de puteria llena de esos demonios porque ya dijimos que a veces son demonios para eso estamos haciendola limpia ven para sacarte la puteria sácate la camiseta oy si yis huish 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 ai huish 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 Todavía huele a esa putería, pero tranquilo, agáchate, ahora si te va a pasar del huevo Y ya para terminar este segmento maestro, el último y sexto tip, mátate, no hay que hacer, el que nació puto se muere puto, no hay que hacer, matarse es la única elección No maestro, hay que amputar mijo, no hay yo, hay que amputar, ya no la que caigo en cuenta ¿Qué pasa maestro? ¿Qué? Y aún sigo teniendo la putería en mis venas No maestro, no, usted no, usted no puede, me voy a matar, no, no, mátame José, no, José Baje esa pistola, José, no, mátame José, baje esa pistola, José, a la de tres me mata No, José, baje esa pistola, José, a la de tres, estoy listo, estoy preparado, una, dos, No, José, no, tres, no, maestro, maestro, no, maestro, 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 ¿qué es el pepe? La bala, el malo enmascarado, lo ha hecho de nuevo ¡Suscríbete al canal!